Muy buenas Cris, ¿qué te ha leído el invierno? Frío, pero bueno, aquí estamos de vuelta después de nuestra última newsroom, que fue la de otoño, para hacer un poco un resumen de las noticias más interesantes de esta época del año. Esto es que hay muchísimas, así que si quieres podemos empezar con editorial, con lecturas recomendadas. ¿Y cuál tenemos por ahí? Tenemos aquí un artículo de Eric Sufert que nos expone el punto de vista de los medios y terminamos con la publicidad programática. Eso es, eso es. Sí, ahí ponemos el link. Y está bien porque al final es verdad que si el open market se termina, porque no puede haber cadenas de custodia, de consentimiento, etcétera, y todas las restricciones que hay ahora programática y las nuevas normativas, las nuevas iniciativas legislativas que luego mencionamos, pues terminan con programática, pues ¿de qué viven los medios y toda esta gente? Y habla de que o se aglutinan todos en grandes grupos que puedan realmente aprovechar datos de primera parte o hay que buscar otros planes. Bueno, ahí nosotros la verdad es que ya hemos hecho bastante esfuerzo desplegando tecnología para que se puedan vender suscripciones esponsorizadas por marcas, pero esto claramente no es suficiente, ¿no? Porque está claro que hace falta que otro modelo para negocios que son un bundle de múltiples áreas de contenido cuando el futuro parece ir hacia los creadores individuales. Pero bueno, da para mucho. Pues otra lectura que hemos puesto ahí es esta de Brian Morrissey, que habla de los desengaños de Web3 y Blockchain y todos los derivados de esto que está tan de moda ahora, desde el punto de vista también de los medios y el mercado publicitario, porque habla de que hay gente que está viendo en la identidad en Blockchain, o la identidad soberana, descentralizada, una salida a lo que no ha podido conseguirse ni con cookies ni con algo como Unified ID, pero él explica un poco pues todos estos desengaños y se suma a mucha gente que ha empezado a encontrarle un montón de agujeros al argumentario de que esto va a ser la paracea, ¿no? Web3, cómo la soluciona todo porque es descentralizado, evitamos las grandes plataformas y estas promesas que se nos han presentado de partida. Y con esto podemos entrar en el bloque de e-privacy. Vale, pues dentro de e-privacy tenemos aquí una, que es que la Autoridad Francesa de Protección de Datos ha impuesto cuantiosas multas a Google y a Facebook, de 150 millones de euros y 60 millones de euros respectivamente, porque rechazar sus cookies parece que no es tan sencillo como aceptarlas. Y esto pues ya nos parece de broma, porque no es solo que esté muy clara en las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el consentimiento, sino que también se han hecho numerosos avisos al respecto. Pero bueno, parece que no ha sido suficiente porque al final les ha multado. Y bueno, creo que es muy importante mencionarlo porque, aunque parezca increíble, aún parece que nos cuesta a día de hoy encontrar webs que permitan aceptar y rechazar con la misma facilidad. Al final siempre te lleva más clics, te lleva más tiempo, el botón es diferente de tamaño, de otro color, y parece que todo lo que se presume de ratios de aceptación suficientes para tomar decisiones, lo que está basado es en un consentimiento inválido. Así que con mano dura empiezan a reaccionar. Tal cual, esto es un dilema, porque está claro que cumple muy poca gente, luego efectivamente se presume de ratios de aceptación enormes, y quien realmente lo hace, un aceptar contra rechazar, pues se queda en un 30%, y es bastante, 30% de gente que preguntándole de verdad, sin un basculado hacia algo más conveniente, aceptando, etcétera, acepte. Pero claro, si te pones a hacer una barrida, como está haciendo Francia ahora, y ver quién cumple de verdad, pues son probablemente las pymes, pequeñas webs de comercio electrónico, las que les cuesta adaptarse más ahora, porque desplegado otra vez el banner, que en su día pagaron al consultor de turno, que es montar el plugin en WordPress o en Shopify, pues les va a costar más. Entonces tiene un dilema también esto de acerca, bueno, acerca de a quién afecta más, la verdad. Pero bueno, muy relacionado con esto, también Holanda ha publicado una actualización, que llega justo, tengo mala suerte con esto, porque es una actualización de las directrices para usar Google Analytics, que se puede extender a otras herramientas, pero esta es la más popular, sin necesidad de recabar consentimiento de cookies. Esto, llevamos hablando de ello siglos. Y Francia lo tenía en su día, y otros lo habían dicho, pero Holanda lo ha puesto muy claro. Esto es extrapolable sin duda a otras soluciones de analítica web, siempre lo mismo, ofuscar la IP, que no se puede completamente en Google, pero sí los dos últimos dígitos de la IP se ofuscan. Y otros requisitos, no integrarlo con datos de campaña, por tanto Google Ads deshabilitado en Analytics, no compartir datos con la propia Google, etc. Si se cumple todo esto en una lista que facilitan y que hemos traducido, y está en la web de Privacy Cloud, y ponemos el link ahí, pues entonces no hace falta consentimiento ni molestar a la gente, porque se entiende, dice la autoridad, que se aplica el interés legítimo para medir y optimizar la web. Del mismo modo que ya se entiende en la nueva excepción, que verá la luz en unos meses, esperemos, en el artículo 8.1.d del nuevo reglamento de Privacy, que no exige consentimiento cuando se trata de medición estadística y anónima. Vale, pues me parece, sigo yo con otra sanción, y es que en este caso, el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha impuesto una sanción al Parlamento Europeo por usar Google Analytics. Y es que a pesar de que se recalcaban diferentes niveles de consentimiento, que bueno, cambiaban en función del idioma escogido, se estaban enviando datos a Estados Unidos y no hay ningún marco legal efectivo para no hacerlo a día de hoy. Vale, pues la plasmación más clara de este dilema ha tenido lugar en Austria, la noticia que ha hecho más ruido estos días, y es que la Autoridad de Protección de Datos allí ha señalado que NetDoctor, que es una web que ahora está basada en Alemania, incumple el marco legal por usar Google Analytics. Y que el tema, la esencia del tema, aparte de que sí, no ofuscaban la dirección IP, no cumplían lo que podían ser los requisitos que están en esas directrices holandesas o las francesas anteriores, etcétera, pero la esencia ha sido el envío de datos a Estados Unidos, que es precisamente lo que estaba, por lo que protestaba Max Schrems, que siempre está detrás de estas cosas. Nuestro amigo Max Schrems es el que presentó la denuncia contra esta y muchas webs, tanto por Google Analytics como por Facebook Connect, cookies de tercera que envían el dato a Estados Unidos, y en este caso, o datos, voy a dejar fuera de cookies de tercera porque con Google Analytics tiene su enjundia, pero sí que se está mandando datos allí y no tiene cobertura legal. ¿Qué más hay por ahí? Vale, pues siguiendo con Estados Unidos, justo aquí es donde se ha presentado una nueva propuesta de ley llamada TLDR, como una alusión bastante poco sutil al acrónimo Too Long Didn't Read para evitar los términos y condiciones crípticos, obligando así a crear una especie de ficha nutricional que resuma lo que se está firmando en este caso. Y es que la impulsora de esta ley explica que las Big Tech están aprovechando estos dos tones infumables que casi nadie acaba leyendo para colar abusos a la privacidad de sus usuarios y con ello después llevarse sus datos. Y es justo esta... Bueno, la impulsora no, es la iniciativa que ha surgido del testimonio de una ex empleada de Facebook llamada Frances Haugen y es la que ha creado un poco todo esto. la que... la whistleblower que llaman, la que tiró de la manta y hablamos de ella hace unos meses por aquí y ya está armando bien. Sí, pues también otra cosa que ha pasado volviendo a Europa es que en Múnich un tribunal ha multado a una web por usar Google Fonts y otra vez volvemos al tema del envío de datos desde que se tumbó el Privacy Shield, el marco para enviar datos de forma respetuosa con la periodicidad desde Europa a Estados Unidos. Y Google Fonts, claro, esto no son cookies, esto no es nada, esto es una librería de JavaScript que se aloja afuera para poder servir unas tipologías de letras que lo utiliza todo el mundo. Entonces, la gente se ha llevado las manos a la cabeza porque si Google Fonts no se puede usar por la razón de que se recaba la IP porque obviamente hay una llamada HTTP que incorpora la llamada IP del terminal que lo solicita y si por esto esto incumple transferencia internacional de datos o exigiría lo que exige aquí la ley que es el consentimiento explícito que no expreso que es el pata negra que decimos que es doble verificación o lo que sea porque vas a mandar el dato a un país que no tiene protección adecuada pues esto acaba con internet como dice la gente ahí fuera. Realmente el problema es en el origen la culpa realmente podemos decir que es de Bin Laden porque si no hubieran caído las torres gemelas no habría habido el Patriot Act y todo lo que pasó y por tanto Estados Unidos no podría espiar las comunicaciones de ciudadanos europeos esto no habría terminado con Snowden revelándolo y esto no habría terminado con Max Frames fijándose en esto para criticar a Facebook pero estamos donde estamos y el tema es que ahora mismo hay que hacer algo porque si no se les puede permitir amparar o ampararse en el interés legítimo pues tenemos un problema con cosas de estas lo que decía el juez es que tenían que haberse descargado las tipologías o las tipografías a la web y ya está en vez de hacer la llamada a la librería externa pero eso a día de hoy esto no es una forma práctica de responderlo me parece a mí ¿qué más? Pues en este caso también dentro de Estados Unidos el distrito de Columbia y tres estados norteamericanos han presentado una demanda también contra Google en este caso por recabar datos de ubicación de sus usuarios sin una justificación clara en los dispositivos móviles en este caso solo que usan Android y es que al tiempo que se genera bueno sí se genera una impresión también errónea del control que dichos usuarios tienen sobre sus datos al pasar esto así que bueno esta demanda lo que busca al final son multas contra Google y la devolución de esos datos obtenidos a través de cualquier conducta ilegal Muy bien sí claro porque le das todas estas herramientas que parece que controlas tu privacidad en Android y luego resulta que tienes todo tipo de artimañas para enviar la ubicación incluso cuando no era necesaria para lo que se está haciendo que es lo que está vinculado al interés legítimo en una aplicación o al consentimiento específico vale pues también en Estados Unidos ya son 20 los estados que se suman al distrito de Columbia sacando normativas de privacidad que emulan en mayor o menor grado al CCPA de California que ahora pasará a ser en el 23 el CPRA cuando entra en vigor entonces se supone que ya está que ya llega el momento de sacar algo a nivel federal porque si no pues hay un riesgo de resquebarajamiento del mercado en Estados Unidos así que podría haber en el horizonte ya una normativa federal de privacidad y paso yo a Martech y a Tech porque hay una notición también ahí y es que el Privacy Sandbox que hemos cubierto mucho participado mucho intentado aportar a un lado y a otro pues que como sabe todo el mundo está aquí para reemplazar a las cookies de tercera parte en Chrome porque en el resto de navegadores principales ya no están ya no están admitidas por defecto como a veces pues la gente no percibe es decir el 64% de los navegadores según alguna métrica que vi por ahí la última vez que todavía aceptan cookies de tercera si computas tanto móvil como desktop como escritorio que son Chrome dejarían de tener cookies de tercera después de esa de ese periodo de gracia a final de año y usarían el Privacy Sandbox el Privacy Sandbox usaba Flux el Federated Learning of Cohorts estos cohortes que sobre la marcha se iban creando sin que la gente realmente pudiera saber en qué cubos aparecía y que tenía un identificador específico que luego se descubrió que podía ser utilizado como fingerprinting pues se han tumbado y ahora pues han sido reemplazados por un nuevo marco que se llama Topics API un API que permite acceder a los topics o a las temáticas de interés de cada persona de forma tal que la persona las guarda en el navegador tú tienes un montón de temáticas posibles pero las cinco top las principales de esas cinco se sirven aleatoriamente tres incluso alguna otra aleatoria para evitar el fingerprinting y se sirven al publisher o al anunciante que está siendo visitado de forma tal que puedes hacer enviar una publicidad mejor contextualizada basada en intereses sin el riesgo de ese fingerprinting y por primera vez la gente sí tiene control que hemos pedido mucho por ahí la gente sí tiene control sobre las áreas de interés en las que estás metido porque puedes tú en tu navegador eliminar algunas o hacer una cierta configuración y ahí ponemos el link a la especificación vale pues sigo yo también porque otra cosa que ha pasado en bueno en Bruselas es que después de mucho lobby de mucha gente pues algunas empresas como data go y otros querían prohibir la publicidad programática conductual o la publicidad personalizada hasta ese punto aprovechando el Digital Services Act ¿no? la nueva el nuevo marco legal de los servicios digitales que se estaba votando en el Parlamento Europeo y bueno en su día hablamos esto con Paula Ortiz de la IAB como había una redundancia y se estaba pues desenterrando un muerto ¿no? porque ya estaba esto en el GDPR muchos de los temas que se tocaban pero el tema es que después de tirar de un lado y del otro al final ha quedado votado esto que es que podrá haber publicidad programática conductual pero no podrá utilizarse categorías especiales de datos y no podrá ser dirigida a menores y además deberá haber un opt-out la gente podrá decidir que no se le aplique esta publicidad programática y esto me recuerda por cierto que esto de que no se aplica a categorías especiales que también se ha aplicado esto a lo que decía yo antes de Topics API en el Privacy Sandbox no va a poder haber categorías especiales en el tratamiento de esos intereses otra que ha tenido mucho tirón es que el pasado 18 de enero se presentó en Estados Unidos una nueva iniciativa legislativa para prohibir justamente esto que comentabas que es la publicidad de persecución o programática conductual o RTV y es que esta considera ilegal cualquier tipo de personalización publicitaria a menos que se base en una localización física de rango amplio o el mero contexto del contenido visitado es decir que realmente tenga sentido usarla y bueno por separado también para cerrar este bloque cabe mencionar también que bueno se ha enviado una petición a la FTC para esto mismo que es prohibir la publicidad personalizada perdón así que veremos a ver qué pasa si encima se está llamando así como publicidad de espionaje o surveillance advertising y esto es lo que venía a decir Eric Sufert en el artículo que tú mencionabas antes claro que vale si hacemos esto y vamos directamente contra todo ello ¿cuál es la alternativa? vale pues en el área de cero party sin más pondremos algún link por ahí porque web3 se ha apropiado del discurso del discurso en general de tomar el control de los propios datos bueno justo el artículo que recomendábamos de Brian Morris ahí un poco con ese desengaño lo ha hecho Casey Newton también criticando toda la burbuja de web3 también Ben Thompson también el fundador de WordPress y el de O'Reilly y el de Signal y el de Twitter y Elon Musk y bueno la realidad es que para la identidad podría tener un sentido si no fuera porque no podemos enviar datos personales a través de un blockchain que no permite establecer barreras nacionales obviamente ni siquiera ejercer ciertos derechos como el derecho al olvido y sin embargo sí que tiene sentido para como digo cosas escasas entonces ¿dónde está la abundancia y dónde está la escasez? dependerá de la naturaleza de los datos en fin quiero escribir sobre ello y lo haré pero pasando a competencia y mercados digitales bueno pues habíamos hablado en su día de que ya hace tiempo en tiempos de Trump por fin iba a haber un abordaje a Google y Facebook por parte de las autoridades de la competencia para intentar pues que no fueran tan grandes o que no abusaran tanto o no compraran a tanto potencial competidor y en su día se dijo que Google había tenido le había tocado a la mala o la mona más bien porque le había tocado al departamento de justicia y a Facebook le había tocado a la FTC pues bien cada uno ha ido avanzando con su particular Nemesis ahí y y al final en Google la el departamento de justicia efectivamente ha avanzado y ha encontrado bastante chicha ha encontrado un proyecto que se llama Bernanke que hace meses salió pero ahora ha tomado más forma y se han desvelado más documentos y ha encontrado un pacto que se ha llamado Jedi Blue entonces estas son cosas que son el proyecto Bernanke es este que esto esto que se ha destapado que demuestra que Google aprovechaba que veía al lado del comprador y del vendedor en las pujas en tiempo real en programática en display para pagar a los medios por la puja más baja y a la vez cobrar al anunciante por la puja más alta y como ninguno lo podía ver incluso introducir ciertas pujas para para inflar el proceso y utilizar el remanente para después ganar pujas subsiguientes y Jedi Blue este es un acuerdo que tuvo con Facebook entre Google y Facebook acordaron que no hubiera corrupción es decir evitar que Facebook lanzara su propio producto de head bidding también para programática a cambio de facilitar la información privilegiada y un trato favorable que garantizará la velocidad de sus pujas vale pues justo Sergio parece que a Facebook le ha cogido el poli bueno que en este caso es la FTC pero no se han dado un paso súper decisivo que teóricamente podría desembocar en su desmembramiento y lo que quedaría es WhatsApp e Instagram volando libres en este caso vale pues también en este ámbito de competencia Microsoft ha comprado Activision el gigante de los juegos por casi 70.000 millones de dólares que con esta calderilla se puede haber comprado el Santander casi Iberdrola pero bueno así está el patio y la idea es que se mete en una pelea con Facebook ahora Meta por ese dominio del metaverso el tema es muy interesante se van a difuminar las barreras se entiende y así lo entiende Facebook y así lo entiende Microsoft entre B2B entre servicios a empresa y B2C como pasó en el móvil es verdad que en las plataformas móviles pasó esto llegó el iPhone y parecía que se quedaba en consumidor y que BlackBerry se quedaba con la empresa y al final en cuanto tuviste al consumidor entraste a la empresa porque el individuo quiere esa misma facilidad y conveniencia en su entorno profesional también y claro si la pelea aquí está entre ellos dos principalmente porque se quedaron fuera del juego del móvil donde Apple y Google se quedaron respectivamente con el Apple Store y Android Play Store y ahora la pelea es tener un espacio donde todo el mundo vaya a publicar sus aplicaciones en esta plataforma de Metaverso y compita Microsoft contra Facebook y así se resarzan de lo que les ha tocado hacer y el aro por el que han tenido que pasar con Apple y Google pues realmente es muy importante tener a la gente ya atrapada en tu plataforma y por eso cuantos más juegos más experiencias más cosas no importa que sean B2C B2B parece que podría mejor funcionar vale pues ahora voy yo a futuro de los medios y esto es en más bueno la clave aquí es que parece que vuelen los muros de consentimiento los consent walls y esto es porque España bueno ya tocaba pero España ha implementado ha transpuesto la directiva de contenidos digitales en la que es la ley de consumidores y usuarios de protección de consumidores y usuarios y ahora se permite pagar con tus datos por el acceso a ciertos contenidos y esta frase y este detalle aunque no es lo mismo que vender los datos de la gente y buscarlo en precio abre un dilema brutal porque si tú pagas con datos que implican los ejemplos que ponen por ejemplo en los exponendos son que tú das una dirección de email o número de teléfono cuando te registras en una plataforma social o que subes una foto a la plataforma social y que por tanto pues ya tienes derecho a usarlo se intenta extender las garantías del contrato a algo por lo que en principio no has pagado y a lo mejor se podría entender que no podrías exigir el problema es que si lo que haces es que aportas un email o una dirección o un teléfono realmente bueno hay una oportunidad en la medida en la que no estás pagando con tu privacidad estás pagando con tu tiempo futuro con tu atención te van a llamar a molestarte los de Iberdrola por teléfono 50 veces y es fácil saber cuánto venden de toda la gente a la que le molestan toda vez que eso solo es tu tiempo futuro realmente esto no está vendiendo tu privacidad a menos que esa identidad ese email o número de teléfono se use como en Unified ID para el mercado de publicidad cross media donde tienes un perfilado que se ancla sobre esa identidad eso es distinto porque sí que está exponiendo un perfil tuyo a muchas partes y es muy difícil después retirar ese consentimiento con lo cual la incompatibilidad con el GDPR estaría muy clara pero si subes una foto que es el otro ejemplo que ponen podrías sin más limitarte a entregar tu propiedad intelectual a la plataforma como haces en Instagram te renuncias a ella o a Facebook y Facebook explota tu creatividad y sin más has renunciado a tu autoría o a tus derechos de autor o a los no morales pero en ese momento podría ser que la foto embeba circunstancias familiares por ejemplo pues que en tu familia pues que sois todos de una religión específica si nos ponemos en el extremo y esto sí que está cercenando tus posibilidades futuras tu libertad futura la de tu familia y en ese sentido sí está poniendo un precio a tu privacidad que es lo que sería extremadamente delicado pero hay una posibilidad de que esto se convierta en algo interesante toda vez que sea el tiempo la atención y no la privacidad la que se ponga en valor cuando accedes a una plataforma así que veremos en qué termina por ahí hemos puesto un artículo y añadimos el link Cris muchas gracias otra vez gracias a ti